La diosa Hera estaba buscando a su marido Zeus, pero no lo encontraba en ninguna parte del Olimpo. Este descarado debe estar dando otra de sus escapadas. De la cima del Olimpo, la diosa observa una nube negra cubriendo el río Inaco, y no tiene duda de que es allí donde está escondido su marido. Zeus había bajado a la tierra para tener otro encuentro con su amante, la princesa Io. La joven se da cuenta de que la diosa Hera se está acercando y alerta a Zeus, que de improviso decide convertir a la chica en una bella vaca. Figiendo que no notó el truco de su marido, la diosa dice, Zeus, ¿qué estás haciendo junto a esa vaca? ¿Acaso no? No, no, mi amada esposa, solo estoy admirando a este magnífico animal. Realmente es una vaca muy hermosa, la quiero para mí. Sin salida, Zeus no puede hacer nada, y dejó que Hera se llevara con ella a la pobre vaca hasta el Olimpo. Al llegar al Olimpo, la diosa llama por su lacayo, Argos, que era una criatura que tenía cien ojos. Argos, quiero que lleves esta vaca muy lejos, y no quites ninguno de tus cien ojos de ella por ningún momento. El monstruo condujo a la bella vaquita hasta Egipto, escondiéndola de todos. Allí él la soltó, pero estaba siempre vigilante. Incluso cuando descansaba Argos, mantenía algunos de sus ojos abiertos, vigilando a la ninfa en forma de vaca. Después de conocer la desaparición de Io, Zeus le pide a Hermes que la encuentre y mate a la criatura que se la llevó. Hermes recorrió por todos los pastos, campos y hasta pantanos, buscando a la vaca desaparecida de Zeus. Finalmente, el dios ligero encuentra a Argos vigilando a la ninfa mientras pastaba. El dios decide disfrazarse de pastor de ovejas y se fue acercando a los dos como quien no quería nada. Hermes venía tocando una flauta y la melodía le agradó a la criatura. Ven aquí, señor pastor, y toca más de ese instrumento para mí. El dios tocaba el instrumento y notaba que el monstruo estaba cada vez más relajado. Y cada uno de sus ojos comenzó a cerrarse, pero todavía había muchos abiertos. Argos pregunta por la historia del instrumento y el inteligente Hermes decide contar la historia como si le contara a un niño para que durmiera. Cuando la criatura cierra su último ojo, Hermes lo golpea con su caduceo, que tenía el poder de imponer un sueño profundo a cualquiera que fuera alcanzado. El dios saca su espada y decapita al monstruo. La diosa Hera, al saber de la muerte de su fiel siervo, decide homenajearlo poniendo cada uno de sus ojos en las plumas de su pavo real. Y decide que la ninfa no escapará impune. Ella ordena que las furias, entidades de la venganza, la atormenten dondequiera que esté. A partir de ese día, la pobre vaca fue atormentada por una nube de moscas que no la dejaron en paz. Cansada del tormento de las moscas, la vaca cae y con su mugido suplica que los dioses den un fin a su sufrimiento. Zeus jura a Hera que si la diosa libera a Hío del castigo, él jamás buscará a la princesa de nuevo. Así, Hera retira el suplicio impuesto a la joven princesa y Zeus la restaura a su forma antigua. El único resquicio que remite a la vaquita anterior era el color alba de su piel. El pueblo de Egipto, al ver la transformación, empieza a adorar a la joven como una figura divina. La princesa estaba embarazada de Zeus y dio a luz a Epafo. Ambos reinaron en Egipto por muchos años. Hío pasó a ser reverenciada como la diosa Isis y su hijo Epafo como el dios Apis, fundador de la grandiosa ciudad de Memphis. Ebe, la diosa de la juventud, era hija de Zeus y Hera, y también era una deidad vinculada a las tareas domésticas. Uno de sus trabajos era actuar como copera en los banquetes del Olimpo. Ebe servía el néctar que confería la inmortalidad a los dioses. Un día, el destino quiso que Ebe tropezara y volcara todo el néctar sagrado. Los otros dioses no pudieron contener la risa. Sin embargo, Zeus no le ve ninguna gracia a la escena y decide despedir a la diosa de la juventud de su función de servir a los dioses. Hera se molestó al saber que Ebe ya no actuaría sirviendo el néctar y la ambrosía, y le dijo que Zeus no se atreviera a poner a una de sus amantes en el lugar de Ebe. Zeus aseguró a la diosa que ninguna mujer ocuparía el lugar de la diosa de la juventud. Sin tener a nadie en mente, en ese momento, Zeus comienza a observar a los hombres en busca de alguien que le agrade. Fue entonces cuando vio a Ganímedes, príncipe de Troya, que ayudaba a pastorear los rebaños reales. Ganímedes era portador de una belleza casi divina. Es posible que nunca haya habido un mortal tan hermoso como Ganímedes. Zeus decide que el portador de tal belleza no estaba destinado a vivir entre los hombres, y que la presencia de tal preciosidad enriquecería aún más la morada de los dioses. Entonces, el dios supremo toma la forma de un águila y desciende a la tierra y rapta al bello Ganímedes. El águila vuela sobre el joven sin que éste se dé cuenta, y tras lanzarse sobre él, la gran ave agarra a Ganímedes tomándolo por sorpresa. El bello joven es transportado suavemente por el pájaro divino, que lo llevó en dirección al monte Olimpo, donde se encontraba la morada de los dioses. Ganímedes se encontró cara a cara con los dioses del Olimpo que quedaron impresionados por tanta belleza de un simple mortal. Zeus lo presentó como sustituto de Hebe en las tareas durante los banquetes celestiales. Ahora era Ganímedes quien ocupaba la noble responsabilidad de servir a los dioses el néctar y la ambrosía. Al joven también se le concedió la inmortalidad, y así permanecería con su belleza juvenil por toda la eternidad. Ganímedes era muy querido por los dioses que apreciaban el excelente servicio prestado por el joven. Solo a la diosa Hera no le gustaba mucho el copero de los dioses, pues estaba celosa de los largos periodos que Zeus pasaba con el hermoso muchacho. Pero no solo la esposa de Zeus era infeliz. El rey de Troya y su reina estaban profundamente entristecidos por la desaparición de su hijo. Para aminorar el dolor que generaba a los padres de Ganímedes, Zeus crea la constelación de Acuario, que estaría representada por la figura del joven Ganímedes. Y así, cuando miren al cielo, sus padres sabrán que su hijo está en un lugar de honor junto a los dioses del Olimpo. Atalanta era una gran cazadora. Cuando pequeña, su padre quería tener solo hijos varones, y por eso la abandonó en un bosque. La pequeña niña fue amamantada por una osa, y luego fue encontrada por cazadores. Desde joven, Atalanta demuestra tener un talento innato para la caza, y por eso la joven pasó a participar del grupo de caza que acompañaba a la diosa Artemisa. El padre de Atalanta, arrepentido de su acto contra su única hija, le pide perdón, y así la joven pasó a visitar la corte de su padre. Su padre, Esqueneo al rey de Ciro, tenía mucho orgullo de su hija, que era conocida por ser más rápida que una corsa. Atalanta se hizo aún más famosa después de participar en la cacería al jabalí de Calidón, que terminó trágicamente con la muerte de Meleagro. Después del evento, es profetizado para Atalanta, que si se casa, este será un motivo de su ruina. Pero Atalanta era bella e hija de un rey, por lo que tenía cientos de pretendientes. Su padre teme por el destino de su hija y tiene un plan. Solo aquel que venza a Atalanta en una carrera sería digno de casarse con su hija. Pero si el pretendiente perdiera la disputa, este tendría que pagar con la propia vida. A pesar de la pesada pena, en caso de derrota, no fueron pocos los que pusieron la propia vida en juego por la mano de Atalanta. Pero todos acabaron muertos. Después de la caída de tantos pretendientes, el rey creía que su hija estaba segura. Pero todavía había un joven llamado Hipómenes. Este era conocido por correr muy rápido. Atalanta ya lo conocía, y sabía que él podía correr a una velocidad incluso mayor que la suya. Pero también sabía que no podía mantener esa velocidad durante mucho tiempo. El joven Hipómenes estaba enamorado de la bella Atalanta, y rogó a Afrodita, la diosa del amor, que le ayudara a conquistar a la joven. La diosa surgió y entregó al joven manzanas doradas, y le pasó algunas instrucciones. Llega la hora de la carrera, e Hipómenes acelera al frente. Atalanta no se preocupa, pues sabe que el joven no podrá mantener el ritmo por mucho tiempo. Y Hipómenes empieza a perder velocidad, y la joven se prepara para superarlo. En este momento, Hipómenes suelta una de sus manzanas en el suelo. Atalanta queda impresionada con tanta preciosidad, y se agacha para atraparla. Así el joven logra abrir una ventaja. Después de tomar la manzana, Atalanta corre aún más rápido. La línea de llegada está cerca, pero Atalanta se acerca a Hipómenes, rápida como una flecha. Cuando el joven iba a ser finalmente superado, suelta otra manzana, y Atalanta no logra resistir el impulso que la obliga a agacharse para atraparla. Y así, Hipómenes cruza la línea de llegada en primer lugar. Como fue prometido, el rey tuvo que entregar la mano de su hija a Hipómenes. Hipómenes y Atalanta se casaron, y se amaban intensamente. Pero la pareja se olvidó de agradecer a la diosa Afrodita por posibilitar tal unión. La diosa decide castigarlos, e instiga a la lujuria en la pareja, y tienen relaciones en el templo dedicado a Rea, madre de Zeus. Furiosa, Rea, la poderosa Titanita, transforma a la hermosa pareja en leones, y ahora estarían a la cabeza de tirar de su glorioso carruaje por toda la eternidad. Dionisio, tras regresar de un viaje a la India, vagó por el mundo, enseñando a los hombres el cultivo de la vida, cuyo fruto eran las uvas dulces con las que se produciría el vino, bebida que se consideraría casi divina por su conexión con el dios. Pero mientras el joven dios paseaba por la orilla del mar, fue avistado por una banda de piratas, que al ver aquel apuesto joven, vestido con una toga púrpura, no dudaron de que era hijo de un rey o de un noble muy rico. Los piratas rindieron a Dionisio, que no ofreció resistencia, y le obligaron a subir a bordo del barco pirata. El capitán pirata ordena atar al dios al mástil principal, y allí permanece, hasta que su familia paga un cuantioso rescate. Pero, para sorpresa de los piratas, incluso cuando aplicaban los nudos marineros más intrincados, los nudos se desataban solos. El capitán ordenó a Dionisio que se sentara tranquilamente junto al mástil, mientras sus hombres le vigilaban. El viejo timonel advirtió al capitán que el hecho de que los nudos no contuvieran al prisionero era una señal divina de que aquel joven debía ser liberado. Pero el capitán no le hizo caso. Dionisio ya se había aburrido de aquella broma, y decidió actuar. El viento cesó, y las velas del barco quedaron inservibles. Cuando los marineros metían los remos en el agua, estos daban gruesas lianas. Fue entonces cuando, milagrosamente, empezó a llover vino para el asombro de los marineros. Cuando los piratas miraron a Dionisio, sus ojos emitieron un fuerte resplandor como de fuego, y unas enredaderas se extendieron por el barco desde el cuerpo del dios. El dios hizo aparecer un leopardo a bordo y lanzó un terrible rugido que aterrorizó a los piratas. En pánico, los marineros saltaron al mar. En cuanto tocaban el agua, se metamorfoseaban en delfines. Dionisio perdonó la vida al viejo timonel, pues demostró ser temeroso de dios. Y esta es la historia de cómo el dios del vino convirtió a una banda de piratas en una nueva especie de delfín. Kairos es una deidad griega vinculada al tiempo. A diferencia de Cronos, considerado el dios del tiempo, Kairos sería la deidad del tiempo oportuno, o el momento adecuado, por lo que también se le considera el dios de la oportunidad. Los griegos creían que todo tenía su momento oportuno, pero las grandes oportunidades se presentan pocas veces en la vida, y pueden pasar muy deprisa. Kairos tiene una larga coleta, pero el resto de la cabeza no tiene pelo. Por eso, los antiguos griegos creían que cuando el dios aparecía, trayendo una gran oportunidad, la persona debía aprovecharla inmediatamente. Porque si dejas pasar la oportunidad, es imposible aprovecharla, y la gran ocasión se perderá para siempre. Tíndaro reinaba en Esparta y debía su corona a Hércules, que mató a su hermano cuando éste había intentado usurpar el trono espartano. El rey de Esparta se casó con una hermosa princesa llamada Leda. Era tan hermosa que atrajo la atención de Zeus, que comenzó a desear a la joven reina. Un día, Leda se refrescaba en la orilla de un arroyo, mientras observaba a un hermoso cisne que se balanceaba sobre el agua. La joven quedó encantada con la belleza de semejante criatura, pero, de repente, un águila se lanza con sus afiladas garras sobre el cisne. El hermoso pájaro esquivó el ataque, dirigiéndose rápidamente hacia la joven reina que lo protegía. A Leda le resultaba delicioso el tacto de las suaves plumas y los penachos del ave, pero la ingenua princesa no sabía que ese hermoso cisne era Zeus, transformado en pájaro. El gran dios, con forma de cisne, se unió a la joven reina y depositó en ella su semilla divina. Después de la partida del pájaro, Leda siguió sintiendo un gran deseo y buscó a Tíndaro, su marido, y con él tuvo una noche de intenso amor. La reina estaba embarazada y, para sorpresa de todos, puso dos huevos. De uno de ellos nacieron Elena y Pollux, que eran hijos de Zeus, y del otro nacieron Castor y Climenestra, hijos de Tíndaro. El rey no hizo distinción entre los bebés y los crió a todos como sus hijos legítimos. Sus descendientes dejarían su huella en la mitología griega. Climenestra se casaría con Agamenón, el más grande de todos los reyes de Grecia. Castor y Pollux Formarían parte de la tripulación de Hazón, que partiría a la aventura en búsqueda del vellocino Déboro. Mientras que Elena se convertiría en la mujer más bella del mundo y sería disputada por casi todos los reyes de Grecia. Y su secuestro sería el detonante del inicio de la Guerra de Troya. Una abeja reina fue al monte Olimpo a presentar sus respetos a Zeus. Y como ofrenda le llevó panales de calidad excepcional. Zeus se mostró complacido con la abeja por tan rica ofrenda y dijo que le concedería un deseo. La abeja dijo que su miel era muy codiciada y por eso deseaba un arma para vengarse de los ladrones. Entonces Zeus concedió a las abejas su doloroso aguijón. Pero antes, el dios advirtió a la abeja que después de usar el aguijón moriría. Porque quien actúa por venganza y desea el mal, recibe el mal de vuelta. Castor y Pollux eran hermanos gemelos, hijos de Leda, reina de Esparta, que había recibido la visita de Zeus en forma de cisne. Dio a luz a ambos hermanos. Pollux era hijo de Zeus y nació inmortal, mientras que Castor era hijo del rey Tíndaro de Esparta. Castor se convirtió en un consumado conductor de caballos, mientras que su hermano era un increíble boxeador. Los gemelos eran inseparables y participaron en muchas aventuras, entre las más famosas, la casa del jabalí de Calidón, el rescate de Helena de manos de Teseo, y también se convirtieron en argonautas. Allí entablaron amistad con los hermanos Linseu e Idas, otros dos famosos héroes de su época. Pero los dúos de hermanos se convertirían en rivales, por una disputa no resuelta. Las enemistades entre ellos aumentaron cuando Castor y Pollux secuestraron a las hermanas de sus rivales. Castor acabó herido de muerte por Idas, que intentó rescatar a sus hermanas. Agonizó en brazos de su hermano Pollux, inconsolable al darse cuenta de que la vida de su hermano se desvanecía. Pollux pidió ayuda a gritos a su padre divino, y Zeus fue a su encuentro. Pidió al Dios supremo que devolviera la vida de su amado hermano. Pero Zeus le dijo que no podía hacerlo, pues Castor era un simple mortal, y su espíritu pertenecía ahora a Hades. Pollux dijo que daría su propia vida para poder estar al lado de su hermano, pero ni siquiera pudo hacerlo, porque era inmortal. Zeus y Pollux encontraron una solución para que los hermanos no fueran separados. Castor y Pollux pasarían juntos la mitad del año en el reino de Hades, y la otra mitad entre los dioses inmortales. Los dioses marcarían los cielos honrando a los valientes e inseparables hermanos mediante la constelación de los gemelos. Una antigua fábula griega habla de una gata que se enamoró perdidamente de su amo, y lo único que la gata deseaba era convertirse en una mujer de verdad. Acudió al templo de Afrodita para rezar a la diosa del amor, pidiendo así a la diosa que le cumpliera su deseo. Afrodita se sintió conmovida por el amor que esta gata sentía por su dueño, y decidió ayudarla. Afrodita transformó a la gata en una hermosa joven, tan bella que ningún hombre podría resistirse. El chico se enamoraría inmediatamente de la gata con forma de mujer y no tardarían en casarse. Pero en su noche de bodas, Afrodita colocó un ratón dentro de los aposentos de la pareja, para averiguar si la transformación del gato había sido completa. En lugar de gritar como se esperaría de cualquier mujer, la chica empieza a cazar el ratón. Saltó sobre él y lo agarró. Pero lo peor estaba por llegar. La chica devoró la rata con toda voracidad ante el asombro de su marido. Afrodita se dio cuenta del error que había cometido, porque algunas personas pueden cambiar su apariencia, pero no pierden sus antiguos hábitos. Niobe era la poderosa reina de Temas. Estaba casada con Anfion, que era hijo de Zeus, y un músico asombroso que encantaba a todos con su lira. Era hija de Tántalo, el hombre que se atrevió a servir carne humana a los dioses, y por eso maldijo a su descendencia. Por lo que Niobe estaba determinada a un terrible destino. Niobe tuvo siete hijos, que eran tan fuertes, atléticos y hermosos, que parecían hijos de Ares y Afrodita. La reina también tenía siete hermosas hijas, que hechizaban a quienes las miraban como si fueran verdaderas ninfas. Niobe estaba realmente muy orgullosa de sus hijos, y este orgullo desmedido sería la razón de su ruina. Un día, una sacerdotisa del Templo de Apolo invitaba a la gente a unirse a la ceremonia de sacrificios, destinada a honrar a la diosa Leto, madre de los dioses Apolo y Artemisa. La orgullosa reina hizo lo impensable. Interrumpió a la sacerdotisa y dijo que si había que adorar y honrar a alguien, debía ser a ella misma y no a la diosa Leto. Ella presumía de ser la reina de uno de los reinos más importantes de Grecia, mientras que Leto era una deidad errante que solo encontró refugio en la isla de Delos, gracias a la misericordia de los dioses. Mientras que Leto solo tuvo dos hijos, Apolo y Artemisa, ella había tenido catorce, y todos eran tan espléndidos que, según Neove, podían vivir en el Olimpo entre los dioses. Así que les dijo que se olvidaran de Leto y centraran todos los tributos en la reina de Tebas. Lejos de allí, Leto fue consolada por Artemisa, tras sufrir tal humillación. Pero sus hijos no permitirían que semejante afrenta a los dioses quedara impune. La venganza de Apolo y Artemisa sería implacable. Apolo, usando su arco divino, comenzó su venganza y con sus terribles flechas, comenzó a derribar a los hijos varones de Niobe. Uno tras otro, los siete hijos de la reina de Tebas fueron cayendo tras ser alcanzados por las flechas del dios luminoso. Niobe se horrorizó al ver a todos sus hijos muertos y caídos a sus pies. Pero tal castigo no bastó para hacer comprender a la reina que una mortal no puede compararse con los dioses. Para Niobe, incluso después de perder a sus siete hijos varones, dijo que seguía siendo superior a Leto, ya que todavía poseía siete magníficas hijas, mientras que la diosa solo tenía una. Ahora le tocaba a Artemisa vengarse de la insolente mortal. Con sus certeros disparos, abatió a las siete hijas de Niobe. La orgullosa reina había perdido a sus catorce hijos, de los que estaba tan orgullosa. Su orgullo la llevó a querer igualar a los dioses. Se dice que Niobe se transformó en roca y que, incluso en su forma mineral, la reina seguía derramando lágrimas que corrían por la roca. Momo es la personificación de la sátira en la mitología griega y también era el hijo de Nix. Era conocido por su afilada lengua que tejía las más duras críticas y burlas. Un día, Momo fue invitado a juzgar las obras de los dioses. Poseidón había creado el toro y Momo dijo que era un tonto por no poner los cuernos debajo de los ojos para que el animal pudiera ver hacia dónde apuntaban sus cuernos. Atenea, por su parte, había creado la primera casa y Momo la criticó diciendo que si tenía ruedas podía llevarse a cualquier parte junto a su dueño. También criticó a Hefesto por crear a Pandora sin su corazón a la vista para que los hombres pudieran entender sus sentimientos. También hizo insinuaciones a Hera sobre la infidelidad de Zeus que seducía a diosas inmortales. Zeus lo expulsó del Olimpo porque los que carecen de talento sólo pueden criticar lo que hacen los demás. En un antiguo reino griego en una época en que los dioses aún circulaban entre los mortales tres hermosas princesas soñaban cómo serían sus futuros esposos. Mi marido será un general famoso y me mostrará como su mayor logro. El mío será muy rico y me cubrirá con la cera más fina y las joyas más hermosas. Y tú, Sike, ¿cómo será tu marido? Todo lo que quiero es un amor que levante mi espíritu. ¡Qué aburrida eres, Sike! Las dos hermanas eran hermosas pero Sike era sin duda la más hermosa tanto que atrajo los ojos de todos llenando de envidia a sus hermanas. La gente de reinos lejanos caminaba por largos senderos sólo para contemplar a la famosa princesa. Contemplen a la criatura más hermosa que haya pisado la tierra. Sike llegó a ser adorada como una verdadera divinidad. Y los tributos que antes se daban a Afrodita, la diosa de la belleza, pasaron a estar destinados a la joven y bella princesa. Ofendida, la diosa agobiada por la ira, observó la procesión que seguía a la princesa mientras su templo permanecía vacío. Afrodita convocó a su hijo Eros, el dios del amor y de la pasión. Querido hijo, tal mortal que cree estar al mismo nivel que los dioses debe ser castigada a través de tus flechas. Haz que Sike se enamore de una criatura horrible. Como quieras, mi querida madre. Al caer la noche, Eros fue al palacio real y entró en silencio en la habitación de Sike. Sike estaba durmiendo en su cama. Eros, impulsado por la curiosidad, se acercó a la princesa para ver si realmente era tan hermosa. El dios estaba impresionado porque la belleza de Sike era realmente espléndida. No me extraña que mi madre esté tan celosa. Su belleza es capaz de eclipsar la de las más bellas ninfas y diosas. Inesperadamente, Sike se giró mientras dormía y este movimiento desconcertó a Eros que se hirió accidentalmente con su propia arma. El dios herido se enamoró inmediatamente de la joven y hermosa mortal y debido a su amor, Eros fue incapaz de cumplir la misión que habría perjudicado a Sike. Sike continuó su vida normalmente y ni siquiera sospechó lo que había pasado. Pero algo extraño estaba sucediendo. El tiempo pasó y aunque era la más bella y admirada, Sike seguía soltera mientras que sus hermanas tenían varios pretendientes. Sike siempre ha sido adorada por todos, pero sigue soltera mientras que nuestra hermana y yo ya estamos muy bien casadas con hombres del linaje más noble. No te preocupes, hija mía. Tu belleza puede intimidar a algunos hombres, pero pronto aparecerá un pretendiente digno de tu corazón. Pero el rey estaba realmente preocupado por la situación de su hija. El rey no sabía que la falta de pretendientes se debía a que Eros se negaba a despertar el amor por Sike en ningún hombre, ya que estaba enamorado de la chica. Sike fue al oráculo de Delfos en busca de respuestas. En el interior, a través de una pitoniza, el dios Apolo se pronunció, Tu hija se casará con un malvado alado que se contenta con herir a los mortales y a los dioses. La princesa será abandonada al borde del abismo con sus ropas matrimoniales, donde será entregada a esta terrible criatura, que será la causa de su muerte. El rey salió del templo llorando porque se resistió a la idea de perder a su hija favorita. Pero las envidiosas hermanas de Sike insistieron en que debía obedecer las instrucciones del oráculo. Debes sacrificar a Sike o atraerás la ira de los dioses y traerás la ruina a nuestro reino. El rey reveló entonces el triste destino de su hija. Mi querida hija, es por la voluntad de los dioses que te entregaremos a un terrible destino. Tu belleza se ha convertido en una maldición. La princesa fue llevada al abismo por una procesión nupcial, que parecía más bien un cortejo fúnebre. Sike, escuchando los gritos de sus padres, Sike no pudo contener. ¿Por qué te arrepientes de mi suerte ahora? Hace poco se alegraron, con orgullo, de verme adorada como diosa, aún sabiendo el sacrilegio que se estaba cometiendo. Ahora, llévame a la cima del acantilado y déjame encontrar mi triste destino. Sike fue abandonada al borde del abismo esperando a su terrible marido. Una brisa comenzó a levantar a Sike hacia el cielo. Este viento era el dios Zéfiro, también conocido como el viento del oeste. La princesa levita en el cielo, yendo en contra de su destino. Después de ser secuestrada por Zéfiro, Sike despertó en un lugar idílico. Las flores se esparcieron por todas partes y un delicioso aroma impregnó todo el aire. Un hermoso palacio del blanco más mármol se destacaba en el paisaje. Sike subió las escaleras que conducen a la entrada del palacio, perpleja por toda la riqueza que la rodea. El lugar era un lujo impresionante, donde no faltaban los adornos cubiertos de oro y plata. Al entrar en el palacio, escuchó una simple voz, pero no sabía de dónde venía. Mi señora, todo lo que vea ahora le pertenece, y estamos a su disposición para ayudarle en lo que desee. No había nadie a su alrededor, pero la joven se dio cuenta de que eran sirvientes invisibles. La ayudaron en el baño, en las comidas que eran grandes banquetes, y cantaban y tocaban bonitas canciones para ella. Ahora, debes ir a tu habitación y esperar a que llegue nuestro maestro. ¿Y cómo está tu maestro? Dicen que es un monstruo. Algunos se han referido a él de esta manera, pero de hecho no es malo, solo volátil. Ya en su habitación, Psyche, afligida, esperaba su destino. El manto de Nyx, la diosa de la noche, ya había cubierto completamente los cielos. La habitación estaba en completa oscuridad, y era imposible ver ninguna figura. Cuando Psyche sintió que algo había entrado por la ventana. La joven sintió la presencia de su nuevo marido y pudo sentir su aliento en su cuello. La joven estaba tensa y no tenía ni idea de lo que iba a pasar. Contrariamente a sus expectativas, tuvo una noche de sublime placer y su nuevo marido la trató con gran amor y afecto. Cuando se despertó por la mañana, su marido ya se había ido y debido a la oscuridad de la noche anterior, no pudo ver a su nuevo compañero. Psyche pasó el día conociendo las instalaciones de su nueva residencia, pero no dejaba de pensar en cuándo volvería a encontrar ese misterioso ser. Llegó la noche y Psyche ya estaba esperando a su marido. Hubo innumerables noches en las que la pareja se encontraron y se amaron. una de esas noches Psyche no pudo resistirse y preguntó Mi amor, ¿por qué siempre te escondes en las sombras? Me gustaría tanto saber cómo te ves realmente. ¿No es suficiente el amor que compartimos? Lo siento si te hice enojar, no era mi intención. Todo lo que pido es que no intentes verme, en la oscuridad somos como iguales. Psyche decidió respetar la petición de su marido y dejó de tocar el tema. El tiempo pasó y aunque estaba muy feliz, Psyche extrañaba a su familia. Marido, echo mucho de menos a mi familia y me duele el corazón al saber que creen que estoy muerta. Te ruego que me dejes visitarla. Si es para verte feliz, te permito que vuelvas al reino de tu padre y que vuelvas a mí solo cuando lo desees. Eros respondió a la petición de Psyche porque creía que si ella volvía después de liberarla, sería la señal definitiva de que ella lo amaba de verdad. Los parientes de Psyche se sorprendieron con el regreso de la joven a la que creían que no volverían a ver. Mi querida hija, creí que nunca te volvería a ver. Y el regreso fue triunfante porque Psyche estaba adornada con las más bellas joyas. Parecía la más rica de las reinas. Sus envidiosas hermanas no creían las historias que Psyche contaba mientras ella distribuía hermosos regalos a sus parientes. Todo sobre nuestra hermana tiende a exagerar. No creo que todo lo que dices sea realmente tan maravilloso. No tienes que creerme. Ven conmigo y lo verás por ti misma. Zéfiro, el viento del oeste, llevó a Psyche y sus hermanas al palacio celestial. Cuando llegaron allí, se dieron cuenta de que todo lo que su hermana había dicho era verdad. Pero esto solo hizo que sus hermanas se pusieran celosas. Las hermanas celosas decidieron envenenar la relación que tenía Psyche. Sé que todo suena maravilloso, pero no recuerdas lo que dijo el oráculo? Te casaste con un monstruo y él será el responsable de tu muerte. Haz lo siguiente, cuando sientas que está durmiendo, coge un cuchillo, enciende una luz y después de ver al monstruo, córtale la garganta. Sus hermanas se fueron, pero dejaron la semilla de la desconfianza en el corazón llegó la noche y su marido ya estaba durmiendo a su lado. La joven empuñó un cuchillo y encendió una lámpara. Al acercarse a su cama, Sike se dio cuenta de que no era un monstruo, sino un joven de belleza divina. La joven se acercó para contemplar la impresionante belleza de su marido y concluyó que solo podía ser un dios. Sin embargo, una gota de aceite caliente cayó accidentalmente de la lámpara y golpeó el pecho de su marido que se despertó asustado por una quemadura y se encontró que Sike estaba blandiendo el cuchillo. que tonta puede ser así es como pagas mi amor pensando que soy un monstruo y deseando cortarme la garganta. Perdóname mi amor sé que cometí un error pero podemos arreglarlo. Te hice una sola petición y no fuiste capaz de cumplirla así que nunca me volverás a ver. Eros salió volando por la ventana Sike saltó tras él pero no pudo alcanzarlo y se estrelló contra el suelo. Las heridas de la caída fueron menores pero su corazón estaba completamente roto. Al saber que Sike había regresado sus hermanas corrieron al alcantilado esperando que el viento del oeste las arrastrara. Céfiro comenzó a soplar y las hermanas se arrojaron a sus brazos pero él no las agarró dejándolas caer por el alcantilado. Desolada la pobre Sike comenzó a ayudar en las tareas del templo de la diosa Demeter pero ni un minuto dejó de pensar en su amor perdido. Sike había perdido el amor de su vida y con él también partió su felicidad. para intentar aplacar los pensamientos tristes Sike comenzó a ayudar en las tareas del templo de la diosa Demeter todas las tareas la soportaba con mucha dedicación pero ninguno de estos trabajos era suficiente para dejar de pensar en su verdadero amor. La diosa Demeter se compadeció de la pobre chica y decidió ayudarla. pobre siento compasión por tu dolor así que te doy el siguiente consejo ve al templo de Afrodita y ofrécete a la diosa con humildad y sumisión y entonces podrás aplacar la ira de la diosa y quizás puedas recuperar su amor. ¿Quién soy yo para no seguir el consejo de una diosa tan sabia y benevolente? Sike fue al templo de la diosa del amor y no tenía ni idea de cómo sería recibido por la ex suegra. ¿Qué hace en mi templo la más insolente y desleal de las criaturas que ha caminado por esta tierra? Me postro humildemente ante la diosa del amor y me pongo a su servicio en busca de perdón. ¿Crees que te perdonaré fácilmente después de robar mis honores y herir a mi hijo? Purgar tus pecados será muy doloroso y tendrás que hacer los trabajos más duros lo que podría costarte la vida. Estoy dispuesta a hacer cualquier cosa para tener al menos una pequeña oportunidad de conseguir tu perdón. Afrodita decidió imponerle tareas dolorosas a Sike como primer trabajo Sike debería ir al granero y separar las distintas variedades que estaban completamente mezcladas. La dificultad de tal tarea habría sorprendido incluso a Hércules. El dios Eros que oculto observaba todo hizo que las hormigas ayudaran a Sike en su tarea. Así la joven hizo su trabajo en un tiempo récord. Afrodita estaba indignada al ver el trabajo hecho tan rápidamente. No sé cómo hiciste este trabajo tan fácilmente pero el próximo no será tan fácil. Sike debería traerle a Afrodita un buen puñado de lana dorada de ovejas peligrosas. Estos no eran animales ordinarios ya que además de tener la lana dorada también eran apreciadores de la carne humana. Sike temía ser devorada por las ovejas antropófagas pero una voz de las aguas le dijo sigue de cerca el camino de las ovejas y encontrarás la solución a tus problemas. Las ovejas atravesaron un estrecho sendero entre plantas espinosas y parte de su lana terminó pegada a las espinas Sike recogió la lana que estaba entre las espinas y presentó los hilos de oro a la diosa muy bien pero no creas que se ha acabado la diosa de la belleza exigió entonces a la joven que le trajera un jarro de agua del nacimiento del río Estigia que estaba en la cima de una montaña la tarea parecía imposible de llevar a cabo pero Zeus ordenó a su águila que recogiera el agua del manantial y la entregara a Sike y así se logró otro trabajo sé que has podido cumplir estas tareas ganándote la misericordia de los dioses pero tu próximo trabajo costará un precio que sólo tú puedes pagar la molestia que me has causado ha desgastado mi belleza por eso exijo que vayas al reino de Hades y le pidas a la reina Perséfone que llene esta caja de belleza para que pueda restaurar mi esplendor y así tendrás mi perdón y mi bendición para volver a reunirte con mi hijo Sique ahora sabía que su fin estaba cerca porque no conocía otra forma de entrar en el inframundo que quitarse la vida la joven estaba lista para saltar desde lo alto de una torre cuando oyó una voz como la de un fantasma hay otra manera de mostrarte el camino y cómo superar los obstáculos el barquero y Cerbero el perro guardián de tres cabezas pero al regresar recuerda no abras la caja bajo ninguna circunstancia siguiendo la guía de la voz misteriosa encontró una cueva que la llevaría al inframundo después de un largo descenso llegó a las orillas del río Aqueronte y allí se encontró con Caronte el barquero que era responsable de pasar a las personas al otro lado estoy al servicio de la diosa afrodita y tengo una audiencia con la reina Persephone al barquero Caronte le entregó dos monedas como pago así que cruzó el río de las almas hacia los dominios del Hades así que se presentó al rey y la reina del inframundo Hades y Persephone ¿Qué hace un mortal en nuestros dominios? Servicio de afrodita estoy aquí pidiéndote que llenes esta caja con algo de tu belleza para que pueda restaurar la belleza que ha perdido Persephone persephone devolvió la caja que ahora era mucho más pesada y Psyche se puso en camino para salir del inframundo Psyche se encontró con Cerbero bloqueando su paso sin embargo se había llevado con ella guiada por la voz misteriosa un pan de cebada y miel empapado con un somnífero se lo dio al perro y el perro se quedó dormido y así Psyche podría seguir para llegar a la superficie mientras el barquero hacía su viaje de regreso la joven vio su propio reflejo en las aguas y se dio cuenta de que todo este trabajo la había dejado como una persona cansada Psyche ya había comenzado su ascenso a la superficie y no estaba lejos para completar su última misión esta caja está casi rebosante de belleza no me hará daño tomar un poco para mí y así cuando encuentre mi amor de nuevo seré hermosa y radiante para él Psyche abrió la caja y de ella salió una niebla negra mientras aspiraba esta niebla Psyche comenzó a desmayarse y la vida empezó a salir de su cuerpo eros sintió que algo le había pasado a su amor y se fue a rescatarla cuando cuando encontró a Psyche estaba fría como un cadáver tan atos la encarnación de la muerte ya estaba al lado del cuerpo de la joven mi amada Psyche no me dejes ahora a través de sus poderes eros quitó la niebla mortal del cuerpo de su amada y la puso de nuevo en la caja Psyche se despertó en los brazos de eros y dijo mi amor siento que ahora puedo finalmente mirarte a los ojos sin riesgo de perderte así que la pareja se besó apasionadamente eros ordenó que Psyche terminara su trabajo entregándole la caja a Afrodita mientras tanto el dios del amor ha volado al monte olimpo donde le rogó a Zeus que convenciera a Afrodita para que la pareja se reuniera eros llevó así que al monte olimpo allí todos los dioses la estaban esperando y de las manos del propio Zeus y con la bendición de Afrodita recibió el néctar y la ambrosia alimentos divinos que le otorgaron la inmortalidad si que su camino era espinoso pero al final logró completar su viaje ahora eres inmortal y estás libre de los obstáculos creados por la ignorancia de los hombres y el vínculo que os une a ti y a tu marido nunca se romperá y este amor durará por toda la eternidad de la unión de eros y que nació Edone la divinidad del placer y el amor de la pareja duró para siempre lamia es una criatura quimérica oriunda de la mitología griega la figura de la mujer con cola de serpiente era motivo de miedo en la antigüedad pero la lamia no siempre fue así esta fue una bellísima reina hija de poseidón que reinaba en la región de libia su belleza era tan grande que atrajo a la atención de Zeus el dios supremo del olimpo y se hizo amante de Zeus con el dios la reina tuvo varios hijos lo que despertó la furia de la diosa era esposa de Zeus esta se vengó de la bella reina de forma implacable era fue responsable de la muerte de todos los hijos de lamia en algunas versiones la diosa hijo que la propia madre devorara sus propios que se alimentaba devorando a niños y jóvenes como si ya no bastara la diosa todavía hizo que lamia no lograra cerrar sus ojos y la imagen de la muerte de sus hijos era siempre presente y así ella jamás lograría descansar pero Zeus con pena de la criatura maldita hizo posible que ésta pudiera retirar sus ojos y así podría finalmente dormir por un tiempo con el que por medio de artificios de seducción atraía jóvenes a su lecho y se alimentaba de su sangre el folclore medieval transformó a lamia en una especie de monstruo similar al coco y su historia era contada con la finalidad de asustar a los niños traviesos la lamia a pesar de ser una figura que perdió relevancia con el paso de los siglos todavía despierta miedo y fascinación en la ciudad de corinto se celebraban los juegos sístmicos una especie de juegos olímpicos dedicados a honrar a poseidón los competidores compitieron en varias disciplinas pero la más prestigiosa fue la carrera de carros los mejores conductores estaban allí entre ellos paetón hijo del titán helios con la ninfa clemene el dios del sol prometió a su hijo que se honraba a su familia con una victoria en la competición de carros el titán le concedería todo lo que deseara motivado por la promesa de su padre faetón ganó la carrera de carros tras la victoria se jactó y dijo que era tan buen conductor de carros que podía conducir el coche solar de su padre helios era el dios encargado de conducir el carro del sol llevándolo desde el amanecer hasta el atardecer uno de los colegas de faetón se rió en su cara y dijo que solo helios era capaz de conducir el carro del sol y probablemente ni siquiera era hijo de helios faetón se enfureció ante los comentarios y decidió dirigirse al lejano oriente donde se encontraba el palacio del titán helios cuando llegó a la casa de su padre se dirigió al trono de helios y le dijo que ya sabía lo que quería como recompensa por haber ganado la carrera lo que más deseaba era poder conducir el carro del sol helios se alarma por la petición pero no puede hacer nada ya que le había hecho una promesa la diosa aurora ya anunciaba la llegada del nuevo día y faetón estaba en el carro de su padre helio aconsejó a su hijo que sujetara las riendas con fuerza en todo momento porque los caballos eran salvajes y solo los que tuvieran una mano firme obedecerían aurora corrió delante de los caballos con su antorcha y los caballos de helios salieron disparados tras ella faetón tuvo dificultades para contener a los caballos durante su carga hacer un grandioso esfuerzo y utilizar toda su habilidad como conductor de carros para guiar correctamente a los caballos ya era mediodía y faetón había resistido la prueba de la gran subida se encontró en la parte más tranquila del viaje el hijo de helio se sentía como un verdadero dios contemplando el mundo entero desde lo alto y como estaba en éxtasis dio rienda suelta las cuerdas por descuido los caballos al sentirse sin mando se lanzaron hacia el suelo faetonte no pudo controlarlos y rápidamente se dirigieron a una colisión catastrófica cuando estaban a punto de chocar con la tierra el joven consigue evitar que el sol choque con la tierra pero seguía volando peligrosamente bajo y todo lo que había debajo estaba abrazado por el Poseidón al notar el mar hirviente se dirige al Olimpo y exige a Zeus que actúe el dios supremo temiendo un daño aún mayor decide golpear a faetón con uno de sus rayos el joven ni siquiera tuvo la oportunidad de darse cuenta de que lo golpeaba y cayó del coche solar faetón ha caído del cielo como una estrella fugaz su cuerpo sin vida cae al río Eridanos los caballos asustados regresan al palacio de helios los restos de faetón fueron recogidos por las ninfas náyades y enterrados en su tumba se erigió un monumento a la audacia del joven que se atrevió a conducir el carro del sol el viaje del hijo de apolo dejó cicatrices en la tierra la región quemada por el sol se volvió infértil y sin agua y hoy esta región se conoce como el desierto del Sahara en el reino de fenicia el rey agnor encomendó a su hijo cadmo la misión de encontrar el paradero de su hija europa que había sido secuestrada por Zeus quien la había raptado en forma de toro el rey dijo que cadmo solo podía volver a casa si traía su hermana con él cadmo y sus hombres recorrieron el mundo en busca de pistas sobre el donde podía estar su hermana pero no encontraron nada llegó a Grecia y pidió ayuda al oráculo de Delfos la sacerdotisa le dijo que su destino no era volver al reino de su padre con su hermana sino fundar una de las ciudades más famosas de la donde ésta yacía fundaría una nueva ciudad propia la vaca finalmente se acostó y allí cadmo pronunció que la gloriosa ciudad de tebas sería fundada cadmo ordenó a sus hombres que se dirigieran a una fuente de agua cercana a una cueva para buscar agua para el nuevo asentamiento pero dentro de la cueva había una bestia terrible que atacó y mató a los enviados por cadmo después de esperar mucho tiempo el regreso de sus hombres cadmo se puso su capa de piel de león y salió a buscarlos cadmo quedó horrorizado por la grotesca escena que presenció un terrorífico dragón había aniquilado y destrozado a sus hombres aunque nunca se había topado con una criatura así cadmo no tuvo miedo y se enfrentó a la bestia para vengar a sus en la capa de león del héroe reaccionaba lanzando una de sus lanzas al vientre de la bestia que rugía de dolor cadmo esquiva un chorro venenoso mortal de la bestia mientras la criatura recuperaba el aliento para soltar otro chorro venenoso cadmo lanzó otra de sus lanzas contra la bestia la lanza de cadmo entró en la boca del monstruo y dragón estaba muerto y cadmo había vengado a sus compañeros a pesar de la victoria cadmo había perdido a todos sus hombres a manos del monstruo y por eso estaba desolado fue entonces cuando atenas se acercó por detrás de él y le indicó que arrancara los dientes del dragón y los plantara en la tierra desde donde se habían plantado los dientes del dragón empezaron a aparecer hombres armados para sorpresa de cadmo estos guerreros comenzaron a luchar ferozmente entre ellos y se produjo un gran baño de sangre fraternal solo quedaron los cinco mejores guerreros que se arrodillaron ante cadmo su nuevo rey y le ayudarían a construir su nueva ciudad cadmo caería en el favor de los dioses y se le ofreció la mano de la legendaria casa real tevana y sus descendientes dejarían su huella en la mitología griega clitia era una bella ninfa que se enamoró de elos el dios del sol mantuvieron una relación pero el dios del sol no vio nada especial en la ninfa y por eso él la abandonó incluso después de ser rechazada clitia se pasaba el día contemplando a su amado mientras cruzaba los cielos durante el día no hacía otra cosa y así empezó a marchitarse después de tantos días solo siguiendo el movimiento del sol la ninfa abandonada acabó falleciendo pero los dioses no permitieron que se olvidara a la ninfa que tanto amaba al sol en el lugar del descanso final de la ninfa crecieron hermosas flores amarillas estas al igual que la ninfa clitia también estaban siempre de cara al sol mientras el flor se conocería como girasol Deméter la diosa de la agricultura era una deidad de gran belleza y elegancia y tal nombre no pasaría desapercibido para Poseidón el dios de los mares la diosa rechazó las embestidas del dios del mar que parecía decidido a conquistarla la diosa para escapar de Poseidón tomó la forma de una yegua pero el dios era el señor de los de un semental y persiguió a la diosa de la fertilidad Deméter fue atrapada y poseída por la fuerza de esta unión no deseada nacieron dos vástagos el divino caballo alado Arión y la pequeña despina Deméter disgustada por haber sido violada repudió al niño y se fue a purificar en el río ladán donde todas las heridas podían ser olvidadas la pobre despina creció sin el amor de su madre y así un gran resentimiento germinó en el corazón de la joven diosa a diferencia de despina perséfone hija de Deméter con Zeus fue amada y mimada por su madre esto llenó de tristeza a la despreciada hija cuando perséfone partió para reencontrarse con hades en el inframundo siempre se entristeció y descuidó sus deberes generó heladas que arruinaron las cosechas y durante el invierno la nieve hizo improductivos los campos también congeló ríos lagos y calas para castigar a su padre a pesar de tener un corazón helado encontraría una pareja amorosa en boreas una deidad que representa el viento helado del norte cuando perséfone la diosa de la primavera regresó de una de sus temporadas en el fue así como se enteró de la existencia de despina su hermana perséfone y despina se conocieron y a pesar de ser diosas de naturalezas opuestas no hubo lugar para la discordia entre las dos hermanas que se harían amigas aunque desempeñaran tareas totalmente opuestas despina la diosa del invierno recorrería el mundo llevada por su marido Boas que con su viento helado anunciaba la llegada de una nueva estación hefesto el dios de las fraguas había repudiado a su esposa afrodita después de atraparla en el acto por tener una relación extramatrimonial con el dios de la guerra el dios tardó mucho tiempo en recuperarse de tal humillación y para aliviar su dolor decidió dedicarse exclusivamente a su trabajo en este mismo periodo la guerra de troya había estallado y atenea la diosa de la guerra estratégica se dirigió a la forja de hefesto con una comisión de nuevas armas y armaduras hefesto era un magnífico herrero y a atenea le gustaba visitar su taller para acompañar la fabricación de armas que eran de hecho obras de arte el dios de las forjas apreciaba las visitas de la bella y altiva diosa de la sabiduría que iluminaba la forja de hefesto con su esplendor y disminuía la soledad del herrero poseidón el dios de los mares y rival de atenea observando la amistad entre los dioses decide crear una intriga entre los dos el dios del mar instiga a hefesto diciendo que atenea está interesada en tener una relación con el dios de las forjas pero atenea en realidad no tenía intención de comprometerse románticamente con nadie pues había tomado un voto de castidad y deseaba permanecer pura por toda la eternidad hefesto al enterarse de este falso relato está encantado de saber que una de las diosas más bellas del olimpo deseaba unirse a él cuando la diosa decide hacer una visita más hefesto lleno de lujuria intenta seducirla pero atenea lo rechaza sin embargo el dios ya estaba atrapado por el deseo y trata de conquistarla por la fuerza el dios agarra a la diosa virgen pero la poderosa diosa de la guerra lo rechaza pero hefesto ya había derramado su semilla divina en los carruajes de la diosa asqueada la diosa se limpia con algodón y tira toda la suciedad de la parte superior del olimpo la semilla divina cae en la tierra y es recibida por Gaia quien más tarde traerá luz al ser fruto de este incidente el nombre del bebé era erictonio era una criatura extraña tenía cuerpo de serpiente Atenea lo considera su hijo pero el bebé aún no estaba listo para vivir en el mundo de los mortales así que Atenea lo pone dentro de una caja y lo entrega al cuidado de las princesas de Atenas una ciudad consagrada a la diosa después de su disputa con Poseidón la diosa ordenó que bajo ninguna circunstancia las niñas se atreverían a espiar lo que había dentro de la caja pero la curiosidad de estas princesas era mayor que su prudencia abrieron la caja y se encontraron con esa criatura aterradora una locura se apoderó de las chicas que estaban tan enfermas que se lanzaron desde lo alto de la acrópolis de Atenas Atenea regresó a recoger a su hijo y lo crió dentro del templo dedicado a la diosa misma bajo la tutela de la diosa de la sabiduría erictonio se convirtió en un adulto sabio y diligente se convirtió en uno de los reyes legendarios de Atenas su gobierno estuvo marcado por la prosperidad fue durante su reinado que los griegos aprendieron a negociar utilizando dinero y así el hijo de Atenea entró como uno de los mejores gobernantes de Ática de Atene a a a